buenas tardes se demoraron en contestar es un placer estar aquí nuevamente estuve por esos estos lados hace más o menos un año no específicamente en esta iglesia los directores de canto fueron los mismos gracias por la buena música apreciamos mucho la verdad que ustedes cantan muy bien lindo coro qué lindo es cantar himnos verdad que sí gloria a dios bueno permítame compartir con ustedes lo que vamos a tratar durante los próximos días hoy mañana pasado mañana y un largo día el sábado el título de nuestro temario es dos cosmovisiones en conflicto y posiblemente se estén preguntando qué significa la palabra cosmovisión vamos a ofrecer en un momento una explicación pero primero queremos orar así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar nuestro padre nuestro dios gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa en tu casa a la mitad de la semana para cantar alabanzas a tu nombre para elevar nuestras oraciones a ti para escuchar tu voz hablándonos por medio de tu santa palabra pedimos que esa palabra no regrese a ti vacía sino que haga un impacto en nuestra vida y nos transforme y nos cambie a la imagen de jesús te lo imploramos en su nombre que es sobre todo nombre amén durante esta serie que va a ser más una clase que sermones vamos a estudiar como les mencioné la cosmovisión de la iglesia adventista del séptimo día claro sobre la pregunta qué es una cosmovisión una cosmovisión es el marco de referencia que nosotros usamos para evaluar todo lo que ocurre en el mundo es decir a base de nuestra con cosmovisión evaluamos todo para determinar si es cierto o si es falso les doy un ejemplo supongamos que la madre de uno de nuestros miembros haya muerto y determinado día se aparece una entidad que se parece a mamá tiene la misma voz la misma cara conoce cosas que solamente nuestra madre conocía que diríamos nosotros como adventistas del séptimo día cual será sería nuestro marco de referencia para evaluar lo que está sucediendo nuestros ojos nuestros oídos si apelar a nuestros sentimientos y diera yo soy tu mamá te quiero tanto y la apariencia en la misma que tenía la mamá cual sería nuestro marco de referencia para determinar si esa es nuestra mamá o no no sería nuestros ojos ni nuestros oídos sino que la palabra la palabra dice que los vivos saben que han de morir más los muertos nada saben es decir evaluamos lo que dicen nuestros ojos y lo que dicen nuestros oídos y lo que dicen nuestros sentimientos a la luz del marco de referencia que tenemos y el marco de referencia de la iglesia adventista no es la cultura no es como nos sentimos no es lo que dicen los ojos ni lo que dicen los oídos sino la santa palabra de dios ahora cuál es el marco de referencia de la iglesia adventista le voy a decir a grandes rasgos la cosmovisión adventista se encuentra en génesis uno al tres nosotros creemos que el relato de génesis ocurrió literalmente como dice la biblia exactamente como dice génesis creemos que literalmente sucedió de esa manera el libro de comienzos que es el significado de la palabra génesis nos enseña que un dios personal de amor creo este mundo en siete días literales de 24 horas cada día creemos que la historia de génesis es absolutamente confiable tal cual está escrita la historia creemos que dios creó un mundo perfecto un adán y eva personas literales perfectos que vivieron en un huerto perfecto que había un árbol literal de la ciencia del bien y del mal que adán y eva como personas pecaron transgredieron el mandamiento de dios comiendo del árbol literal y como resultado entró la muerte al mundo como resultado del pecado de adán y eva y por lo tanto creemos que siendo pecadores la única forma de ser salvos es que el creador se encarnara para venir a cargar nuestros pecados y creemos que los que reciben a jesús vivirán eternamente cuando dios haga cielos nuevos y tierra nueva en siete días literales y retorne todo a como era al principio esa es la cosmovisión adventista creemos que el relato de génesis 1 al 3 es absolutamente confiable y literal ocurrió tal cual lo dicen los capítulos 1 al 3 de génesis pero hay otra cosmovisión la mentira más destructiva de satanás en toda la historia es la teoría de la evolución le resta a dios su poder omnipotente diciendo que todo llegó a existir no en un corto periodo de tiempo de siete días todo llegó a existir por selección natural o por la supervivencia del más apto la sierva dice que los que creen esto están en un océano ilimitado de incertidumbre la teoría de la evolución destruye toda la teología bíblica sin pasar por alto una sola doctrina si no hubo un comienzo perfecto una caída en pecado y el resultado de la muerte entonces la raza humana no necesita un redentor y si en realidad el mundo llegó a existir a través de millones de años y no como lo dice el libro de génesis entonces que esperanza tenemos de que el señor Jesús va a crear cielos nuevos y tierra nueva en siete días literales en un futuro la teoría de la evolución destruye toda la teología bíblica toda la cosmovisión de la iglesia adventista del séptimo día ahora escuchen lo que voy a decir nuestra cosmovisión el marco de referencia desde el cual evaluamos todo lo que ocurre en el mundo se fortalece o se debilita conforme al alimento que le damos a esa cosmovisión si nos alimentamos con la biblia la cosmovisión bíblica se fortalecerá si nos alimentamos de lo que la cultura dice de lo que la televisión dice de lo que dice el internet entonces la cosmovisión secular se fortalece también por ejemplo hoy en día es muy común que la gente crea que el matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre y una mujer y otra mujer y muchos adventistas inclusive dicen bueno parece que esa gente siente que es del sexo opuesto así que si hay tantas personas que creen que un hombre siente atracción para un hombre y una mujer para con una mujer entonces lo aceptamos como normal pero esa no es la cosmovisión bíblica es la cosmovisión de la cultura pero la cultura permea tanto los medios de comunicación que llegamos a creer la cosmovisión de la cultura la cosmovisión secular en vez de creer en la cosmovisión bíblica a donde la biblia nos dice que Dios hizo varón y hembra y casó un hombre con una mujer esa es la cosmovisión bíblica ahora yo no voy a ser políticamente correcto aquí así que agárrense del asiento vamos a hablar claro pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de la biblia desde la perspectiva de la cosmovisión de la iglesia adventista del séptimo día ahora quien fue el creador bueno ustedes dicen la biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero la biblia dice que Dios son tres personas tres personas perfectamente unidas cual de las tres personas ejecutó el plan de la creación vamos a encontrar en varios versículos que vamos a leer ahora que el Padre creó a través de su Hijo Cristo Jesús el Padre diseñó el plan y Jesús lo implementó el Padre fue el arquitecto y Jesús fue el albañil o el constructor los dos estuvieron involucrados el Padre en su mente infinita diseñó el plan lo compartió con su Hijo y luego Jesús implementó el plan en acción vamos a leer algunos versículos de la biblia así que si Génesis 1 al 3 es literal quien fue el creador allí Jesús entonces vamos a estudiar la cosmovisión de Jesús en Génesis 1 al 3 Juan 1, 1 al 3 Juan 1, 1 al 3 dicho sea de paso es difícil para ustedes buscar todos estos versículos yo los tengo todos escritos en mis notas no tengo que buscarlos porque están escritos y les es difícil seguramente conseguir todos los versículos pero les tengo un secreto cuando ustedes salgan hay una en una mesa un código QR si ustedes van y con el celular marcan el código QR yo les voy a mandar todos estos sermones escritos tal cual los estoy presentando así que no olviden pasar por la mesa para marcar el código QR en su celular ahí se registran el registro va a nuestro ministerio y de allá les mandan todos los sermones electrónicamente Juan 1, 1 al 3 en el principio era el verbo ¿quién es el verbo? ¿quién es el verbo? Jesús porque el versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne en el principio era el verbo y el verbo era con Dios yo pregunto ¿el verbo es una persona distinta que Dios? sí porque dice que estaba con Dios usted no puede estar con Dios y ser el mismo el verbo era con Dios y el verbo era Dios este el verbo era en el principio con Dios y ahora escuchen esto todas las cosas ¿cuántas? todas las cosas por él fueron hechas ¿por quién? por el verbo en realidad la preposición no está correctamente traducida porque es la preposición día en griego que significa por medio de es decir una traducción sería todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho ¿quién creó todas las cosas? el verbo el padre por medio del hijo la hermana White escribió en el manuscrito 77 1899 estas palabras lo que es el habla al pensamiento pensamos y luego que habla ojalá pensamos y luego hablamos lo que pensamos dice lo que es el habla al pensamiento es Cristo al padre invisible el padre piensa y Jesús hace lo que el padre piensa nuevamente lo que es el habla al pensamiento es Cristo al padre invisible él es Jesús es la manifestación del padre y se le llama el verbo de Dios que significa la palabra de Dios el padre piensa y Jesús pone en acción los pensamientos del padre fíjense Hebreos 1 1 2 Hebreos 1 y el versículo 1 y 2 Dios está hablando aquí del padre Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los profetas en estos posteros días nos ha hablado por quien por el hijo como es que habla Dios el padre como es que habla por el hijo lo que es el habla el pensamiento así que dice en estos posteros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó Dios el padre a quien constituyó heredero de todo y ahora escuchen esto y por quien así mismo hizo el universo el padre hizo el universo como por Jesús vamos a Colosenses 1 15 al 17 Colosenses 1 15 al 17 hablando de Jesús dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación y la gente se enreda con esa idea de que Jesús es el primogénito no se enreden con eso no significa que Jesús fue el primero en nacer la palabra primogénito en la Biblia se usa en sentido literal Jesús fue el primogénito de María literalmente pero se usa también para hablar de preeminencia por ejemplo Dios dice David es mi primogénito pero David era el menor y tenía varios hermanos Dios dijo Israel o Jacob es mi primogénito pero Jacob era el menor y tenía un hermano así que la palabra primogénito significa preeminencia una persona que es sobre todo así que cuando dice aquí Él es la imagen del Dios invisible primogénito significa el preeminente sobre toda la creación porque en Él fueron creadas algunas cosas ah muy bien a veces leo mal a propósito para ver si están conmigo porque en Él fueron creadas todas las cosas solo las cosas en la tierra no, 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 no dice las que hay en los cielos visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades ¿cuánto? todo fue creado por medio de Él está claro solo las cosas en la tierra no dice las que hay en los cielos las que hay en la tierra todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten es decir Él mantiene todo el universo funcionando vamos a 1 Corintios 8 6 1 Corintios 8 y el versículo 6 interesante este versículo dice el apóstol Pablo para nosotros no hay más que un solo Dios quien están ahí quien el Padre de quien todo procede de donde todo procede del Padre de quien todo procede y para el cual vivimos y no hay más que un solo Señor es decir Jesucristo por quien todo existe y por medio del cual vivimos del Padre por medio del Hijo los dos estuvieron involucrados el Padre diseño el plan y Jesús implementó el plan la mano en Patriarca y Profetas página 14 nos dice que Jesús inclusive creó a todos los ángeles en armonía con el plan del Padre todos los seres celestiales fueron creados por Jesús no solamente este mundo fíjense esta cita esto es cuando Lucifer empezó a cuestionar la posición de Jesús dijo porque se le da privilegio a Jesús que no me dan a mí yo me merezco los mismos privilegios de él y surgieron los celos la envidia en Lucifer y Dios tuvo que convocar una reunión de los seres celestiales para explicar que Jesús no era como Lucifer Lucifer era una criatura Jesús no dice la sierva del Señor ante los habitantes del cielo reunidos el Rey es el Padre el Rey declaró que ninguno excepto Cristo el Hijo unigénito de Dios podía penetrar en la plenitud de sus designios de los designios de quien del Padre y que a este a Jesús le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad los grandes propósitos de la voluntad de quien del Padre el Hijo de Dios escuchen el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo que el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo y a Él así como a Dios es decir como al Padre debían ellos tributar homenaje y lealtad Cristo había aún de ejercer el poder divino en la creación de la tierra entonces después de crear la huesta del cielo Jesús creó la tierra porque sigue diciendo Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus planes o sus fines de beneficencia y amor ven la conexión entre el Padre y el Hijo Padre diseña el plan Jesús implementa el plan lo construye lo hace realidad trabajan juntos el Padre por medio del Hijo ustedes conocen Génesis 1.26 donde dice dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen a quien le estaba hablando Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen nuestra imagen son más que uno hagamos al hombre a nuestra imagen con quien estaba hablando el Padre con Jesús como sabe eso pastor primeros escritos página 145 cuando Dios dijo a su hijo cuando quien dijo cuando Dios dijo a su hijo hagamos al hombre quien tomó la iniciativa el Padre hagamos al hombre a nuestra imagen Satanás sintió celos de Jesús deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre y porque esto no se hizo se llenó de envidia celos y odio deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo quien fue el creador quien diseño el plan el Padre y luego le dijo a Jesús hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza yo pregunto Jesús es la imagen del Padre porque se dice a nuestra imagen ahora continuemos porque menciono que Jesús es el creador hermanos y hermanas con una razón muy importante y es que si Jesús fue el creador el plan que él estableció en el Edén es la cosmovisión de Jesús de acuerdo si todo lo que hizo Jesús en la creación de este mundo fue obra de él diseñada por el Padre entonces la cosmovisión de Génesis 1 al 3 es la cosmovisión de Jesús y debe ser la nuestra ahora en la creación el Padre y el Hijo revelaron el plan perfecto para la felicidad de la raza humana y les mandó a Dan y Eva que obedecieran el plan para su propio bienestar les dijo a Dan y Eva mire este plan si ustedes siguen este plan eso va a prodigales bienestar felicidad paz todas las bendiciones que se pueden imaginar pero Dios les dio también libre albedrío para escoger seguir el plan o para seguir otro plan para cambiar el plan en otras palabras así como Dios le dijo al pueblo de Israel le dijo a Dan y Eva antes en Deuteronomio 6 24 dice y nos mandó Jehová nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy Dios le dijo a Dan y Eva sigan mi plan van a tener bienestar felicidad salud paz perpetua pero tenían libre albedrío para no seguir el plan o la cosmovisión que Cristo estableció en la creación ahora escuchen bien lo que voy a decir nuestro llamado y nuestra misión como adventistas del séptimo día es obedecer el plan original que Jesús estableció en el Edén no un plan B un plan A y la razón por la cual nuestro llamado y nuestra misión es obedecer el plan y compartir el plan con el mundo el mundo hoy en día estaba básicamente miserable en el mundo hay tanto conflicto y tanta falta de paz y suicidios y no hay gozo en la vida porque no se está siguiendo el plan el plan es para el bien de la raza humana trae felicidad plena y completa ahora quiero hacer una cosa muy clara y es que nosotros nunca podemos odiar a los que no están siguiendo el plan yo voy a hablar de varias cosas donde el hombre ha cambiado el plan original algunos cristianos inclusive y nuestra primera tendencia es odiar al pecador en vez de odiar su pecado y dicho sea de paso el que sea sin pecado que tire la primera piedra ahora vamos a Mateo 19 y el versículo 3 al 8 Mateo 19 3 al 8 aquí encontramos a Jesús diciéndonos que debemos regresar al plan original es decir nuestra norma nuestra cosmovisión no debe basarse en lo que ocurre después del pecado nuestra cosmovisión debe basarse en el plan de Dios antes del pecado es el plan A ahí en Mateo 19 versículo 3 dice entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa que diría la cosmovisión secular claro que sí no problem si no se llevan bien divorcio será cosmovisión secular del mundo ah versículo 4 él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo ahora Jesús dirige las mentes a donde a un plan B no al plan del principio no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto dejará al hombre padre y madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre cuál era la norma que del plan A un matrimonio de por vida pero ahora van a objetar los fariseos porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla y él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres pero luego Jesús los dirige a donde mas al principio no fue así a donde nos dirige Jesús al plan del principio no un plan B sino un plan A y luego Jesús en el versículo 9 dice y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación es decir en caso de adulterio porque rompe los votos matrimoniales y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera oh dura palabra es esta pero si el señor hubiera establecido el matrimonio y da cien excepciones entonces el matrimonio se vuelve una burla Dios está diciendo ten cuidado cuando te vayas a casar no te cases por emoción porque el matrimonio es de por vida y regresa a génesis para el plan ahora lo que quiero que hagamos es mirar cual es el plan al principio ya vimos que Jesús nos dirige al principio para el matrimonio pero ahora vamos a notar los diferentes elementos del plan al principio de la cosmovisión al principio quien originó la vida Dios a quien le pertenece la vida a Dios nota lo que dice Génesis 2 y el versículo 7 Génesis 2 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un que algunas versiones dicen un alma viviente yo pregunto ¿tiene el hombre un alma? ¿el hombre tiene un alma? no el hombre es un alma no tiene un alma por dentro que sale volando cuando una persona se muere esa es parte de la cosmovisión adventista que el hombre no tiene un alma inmortal por dentro sino el hombre es un alma que se compone de cuerpo y respiración ahora yo pregunto ¿qué tenía que hacer el hombre para continuar viviendo? tenía que continuar comiendo del árbol de la vida no podía comer solo una vez tenía que continuar comiendo regularmente del árbol de la vida probablemente cada mes porque Apocalipsis dice que vamos a ir de mes en mes para comer del árbol de la vida es decir la vida del hombre no era inherente no era propia la vida del hombre dependía de Dios del árbol que colocó Dios era contingente no era propia el hombre no es inmortal por eso Dios colocó querubines a la entrada para que el hombre no continuara comiendo del árbol y viviera para siempre pues si el hombre era inmortal no importaba poner ángeles a la entrada entonces yo pregunto a quien o de a quien le pertenece la vida la vida le pertenece a Dios Dios da la vida hoy en día hay un gran conflicto en la iglesia y en el mundo sobre el asunto del aborto dice no un bebé no es una persona hasta que nazca dicen muchos pero la Biblia no enseña eso la cosmovisión bíblica no enseñan eso la cosmovisión bíblica nos dice que Dios no forma en el vientre de nuestra madre la vida es de él y depende de la madre noten el salmo 139 y el versículo 13 al 16 yo le dije que íbamos a tratar puntos controversiales aquí pero esa es la cosmovisión de Génesis Dios dio la vida el hombre no la puede quitar porque es de él salmo 139 13 al 16 aquí se exalta el creador tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo dice el salmista y las uniste en el vientre de mi madre a donde unió Dios todas las partes en el vientre de la madre gracias por haberme hecho tan admirable dice el salmista es admirable pensar en ello maravillosa es la obra de tus manos y eso lo sé muy bien tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado tus ojos vieron mi cuerpo en gestación cuando la gestación cuando el bebé está en el vientre de la madre los nueve meses tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos recuerdan al profeta Jeremías cuando llamó Dios al profeta Jeremías que hubiera sucedido si la madre de Jeremías lo hubiera abortado noten Jeremías uno y el versículo cinco vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre dice de Jeremías te conocí y antes que nací este santifique te di por profeta a las naciones hoy en día la cosmovisión secular dice my body my choice han oído ese refrán my body my choice mi cuerpo mi elección eso contradice abiertamente la cosmovisión bíblica porque dicen 1 Corintios 3 16 y 17 no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios destruirá porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es y en el capítulo 6 19 20 es más explícito todavía dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros que significa eso no sois vuestros nosotros no somos dueños nuestros no es my body my choice el cuerpo es de el así que sigue diciendo no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios hay un conflicto entre la como visión secular del mundo y la como visión de la ahora notemos otro aspecto del plan original de Dios yo le dije que iba a ser políticamente incorrecto en el principio Dios colocó a Danieva en un ambiente campestre y les ordenó que no se conglomeraran en ciudades en un solo lugar sino que se multiplicaran y se esparcieran por la tierra ese era el plan de Dios según Génesis 1 y el versículo 26 Dios no colocó a Danieva en una ciudad los colocó en un huerto dice en Génesis 2 y el versículo 15 tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase es decir agricultura ¿cuántos han tratado de hacer agricultura en la selva de concreto la palabra jardín aparece 13 veces en Génesis 1 al 3 Dios escogió y creó un jardín como la morada de nuestros primeros padres la hermana White escribió varias citas permítame leer algunas el libro la educación página 20 dice en ese lugar en el huerto en medio de las hermosas panoramas de la naturaleza que no había sido tocada por el pecado recibieron su educación nuestros primeros padres el libro la educación página 20 en el ministerio de curación página 201 ella escribió el creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad Dios escogió que el ambiente más adecuado para su salud y felicidad no los puso en un palacio ni los rodeó de adornos y lujo artificiales que tantos hoy se afanan por conseguir los colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales otra cita esto se encuentra en el libro la educación cristiana página 348 el que enseñó a dan y eva en el edén a cuidar el huerto enseñará a los hombres hoy día los que llevan a sus familias al campo los colocarán con ello en un lugar adonde hay menos tentaciones en el campo hay menos que menos tentaciones tienen una oportunidad mucho más favorable para obtener la idoneidad para el reino de los cielos mándese a los niños a la escuela situada en la ciudad donde cada clase de tentación espera para traerlos y desmoralizarlos y la tarea de edificar el carácter será diez veces más difícil para los padres y los niños poderosa cita la mala guay dice que nunca fue el plan de dios que el hombre se conglomerara en las ciudades por esa razón nuestro ministerio secret and sealed zoom tv el año pasado compramos una propiedad en el campo a 40 minutos de la ciudad donde tenemos planes de mover el ministerio al campo tenemos planes no solamente de seguir produciendo programación para televisión sino tenemos planes también de plantar un sinnúmero de árboles de árboles frutales una gran huerta para ofrecerle a los almacenes y al público productos orgánicos y la razón por la cual lo hicimos fue por los consejos del espíritu profecía nuestra gente se mudará ya cuando terminemos el proyecto fíjense lo que dijo la sierva del señor en el libro de la ciudad al campo página 30 salir de las ciudades salir de las ciudades este es el mensaje que el señor me ha dado se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios el señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual debemos estar despiertos para discernir el peligro que implica establecer instituciones en estas ciudades perversas debemos trazar planes sabios para amonestar a las ciudades es decir no es que debemos abandonar las ciudades y huir al monte es estar fuera de la ciudad y testificar a la ciudad desde afuera sigue diciendo debemos trazar planes sabios para amonestar las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y des desmoralizadora que tanto prevalece en estos lugares claro testimonio de la hermana huay es claro alguna gente dice eso fue la época de la hermana huay y ustedes creen que la ciudad está mejor hoy ustedes creen que las escuelas públicas donde mandamos a nuestros hijos está mejor hoy que escribiría ella hoy esto es verdad la mejor manera de deshacerse de esto es deshacerse de Elena White como hacen muchos ah no esa vieja no sabía de que estaba hablando sabía muy bien de que estaba hablando porque lo podemos ver con nuestros propios ojos ahora escuchen Génesis menciona la ciudad desde una perspectiva muy negativa quien construyó la primera ciudad Caín vaya un hombre muy moralmente rectora dice en Génesis 4 17 y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch le puso Enoch a uno de sus hijos no es el mismo Enoch que se fue al cielo es otro Enoch como hoy en día tenemos muchos que se llaman Carlos otro hombre cuál fue la segunda gran ciudad que menciona Génesis Babel vaya ciudad buena esa no Génesis 11 y el versículo 4 los constructores dijeron vamos edifiquémonos edifiquemos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo la mano ella explica que la razón por la cual ellos querían construir la cúspide hasta el cielo era por dos motivos uno para explicar cómo vino el diluvio cuando nunca había llovido y en segundo lugar para salvarse por si acaso hubiese otro diluvio era una empresa rebelde los constructores de esta ciudad así que dice cuya cúspide llegue al cielo hagámonos un nombre es decir hagámonos famosos por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra que pasa no querían que no querían esparcirse querían aglomerarse en una ciudad la mano White tuvo un comentario muy interesante en cuanto a estos constructores patriarcas y profetas página 112 ella escribió decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo para darle gloria a Dios verdad estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias cual es el propósito de edificar la ciudad impedir que la gente se dispersara yo pregunto era ese el plan original de Dios de la convicción de Dios que ellos se esparciera era el plan porque dice en Génesis 1.26 en Chile la tierra esparzanse pero los constructores no no queremos esparcirnos queremos aglomerarnos sigue diciendo Dios había mandado a los hombres que se dispersaran por toda la tierra que la poblaran y que se enseñoreasen de ella pero estos constructores de la torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra hoy se llama globalismo sigue diciendo así su ciudad se convertiría en la metrópolis de un imperio universal su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores la magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones cuál era el propósito de la ciudad y la torre darle honra y gloria a quien al hombre en vez de a Dios como sucede en las ciudades dicho sea de paso era la misma actitud de Nabucodonosor saben cuál era el plan de Nabucodonosor el plan de Nabucodonosor era restaurar la Babilonia que existía cuando se construyó la torre de Babel por eso se conoce como el imperio neo babilónico y que dijo Nabucodonosor en Daniel 4 29 y 30 después que Daniel le había dicho lo que iba a ocurrir si se enorgullecía dice al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad ese es el espíritu de la ciudad centrada en el hombre cuáles son las siguientes ciudades que se mencionan en Génesis Sodoma y Gomorra ustedes creen que es coincidencia que se mencionan estas ciudades en la primera parte de Génesis es lo contrario a lo que Dios estableció en el Edén leamos Génesis 13 11 al 13 Génesis 13 y el versículo 11 hasta el versículo 13 está hablando del momento cuando Abraham y Lot se separaron uno del otro entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó donde en las ciudades de la llanura y fue poniendo no al principio más y más cerca fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera Lot cometió el error fatal de armar sus tiendas cada vez más cerca de la ciudad de Sodoma mientras que Abraham fue sabio en permanecer en el campo cuidando de su ganado cuál fue el resultado de la elección de Lot cuál fue el impacto sobre sus hijos y sobre su esposa la ciudad en primer lugar perdió a todas sus hijas mayores fueron consumidas en la ciudad porque Lot tenía yernos y los yernos tenían esposas hijas de Lot sólo las dos hijas solteras en casa se salvaron y de ellas vamos a hablar en un momento Lot perdió a todas sus hijas mayores Lot perdió a su esposa dice en Génesis 19 26 entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal saben que la experiencia de la mujer de Lot nos enseña grandes lecciones en cuanto al pueblo de Dios al final de la historia Jesús se refirió a la experiencia de la mujer de Lot el problema de la mujer de Lot es que ella salió de Sodoma pero Sodoma no había salido de ella cuando estaba saliendo se estaba acordando ay mi casita ay el supermercado ay todos los pueblos la plata en el banco de eso estaba pensando su corazón estaba en Sodoma dice en Lucas 17 28 al 32 Jesús aplica la experiencia de la mujer de Lot al final de la historia a nuestro tiempo dice así mismo como sucedió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban edificaban más el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste en aquel día cuando Jesús se manifieste el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo así mismo no vuelva atrás acordaos de la mujer de Lot están captando la lección ahora porque tornó Dios a la mujer de Lot en una columna de sal es la única ocasión en la Biblia donde Dios derramó un juicio como este que se convirtió en una estatua de sal ahora cuál es el propósito de la sal saborear la comida puede usted distinguir entre el sabor de la sal y el sabor de la comida sí cada uno conserva su propio qué sabor pero qué pasa si la sal pierde su sabor de qué sirve de nada para ser desechada y pisoteada por los hombres Jesús dijo en Mateo 5 13 vosotros sois la sal de la tierra yo pregunto la mujer de Lot había perdido su carácter salado había había la mujer de Lot perdido la capacidad de darle sabor a la gente de Sodoma sí lo que hizo fue perder su sabor no hizo ningún impacto en la gente de la ciudad pero la gente de la ciudad hizo un impacto con ella es decir le hizo perder qué cosa su sabor dice vosotros soy la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere es decir si la sal pierde su sabor con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres qué más perdió Lot su casa sus posesiones quedó en la calle y le tocó ir a vivir en una cueva y Lot mismo fue un tizón arrebatado del incendio casi se pierde él a pesar de que era un hombre justo note lo que dice según de pedro 2 7 al 9 según de pedro 2 y el versículo 7 al 9 Lot era justo la biblia lo dice personalmente justo pero se colocó en un ambiente a donde su esposa y sus hijas se contaminaron y se perdieron dice allí y libró al justo Lot abrumado por la nefanda nefanda significa sucia por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos la hermana Guaya escribió esto patriarcas y profetas páginas 164 Lot había elegido a Sodoma ¿por qué razón? en busca de placer y beneficios abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente había Lot permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idolatra que había permitido que sus hijos se mezclaran con un pueblo depravado e idolatra sin embargo había conservado en su corazón el de Lot el temor de Dios su alma justa se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir fue salvado por fin como un tizón arrebatado del incendio pero fue privado de sus posesiones perdió a su esposa y a sus hijos moró en cuevas como las fieras en su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no un de hombres piadosos sino se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo saben las hijas se habían aún las hijas que salieron con él emborracharon a su propio padre y cometieron incesto con él y las dejó las dejó embarazadas en una borrachera donde aprendieron esas muchachas eso en Sodoma hay que tener mucho cuidado de donde colocamos nuestras familias ahora el 55% de la población mundial vive hoy en ciudades que dije yo ¿cuánto por ciento? el 55% de la población mundial vive en ciudades se calcula que para el año 2050 el 68% de la población va a vivir en ciudades es decir dos tercios de la población mundial vivirá en ciudades yo he pasado mucho tiempo en la ciudad de New York me invitan mucho allá en cierta ocasión para los que conocen ya crucé a pie desde el extremo norte de Manhattan donde está el George Washington Bridge hasta Barry Park en el extremo sur me tomo como cinco caminatas para ir de norte a sur me siempre me encanta cuando voy a Nueva York a observar gente sentarme a observar gente la vida de la ciudad es artificial se exalta la grandeza del hombre es una selva de concreto el tráfico el aire contaminado los olores asquerosos las ratas en el subway los rascacielos imponentes los pasatiempos artificiales como televisión deportes espectáculos películas el ajetreo y el bullicio la tecnología el ruido de buses autos trenes y aviones la inmoralidad los ríos sucios los currículos seculares en las universidades todos exaltan la grandeza del hombre y ocultan la gloria de Dios ni siquiera se pueden ver las estrellas en Nueva York de noche por la luz artificial del hombre rodeados de la grandeza del hombre los seres humanos se olvidan de Dios esta es la razón por la cual los lugares más seculares de los Estados Unidos son las grandes ciudades en contraste la vida en el campo es totalmente distinta es natural no artificial en vez de la selva de concreto hay tierra fértil con pasto verde árboles y jardines en vez del aire contaminado aire limpio y fresco en vez de ríos sucios y acueductos ríos limpios y manantiales cristalinos en vez del bullicio y el ajetreo de la actividad constante tranquilidad y paz en vez del ruido de carros buses aviones y trenes los trinos de los pájaros y el susurro del viento en vez de carnes y alimentos procesados los frutos naturales de los árboles y de la huerta en vez de la televisión los deportes espectáculos de broadway la contemplación del gran dios de la naturaleza en vez de filosofías humanas el aprendizaje de los dos libros de dios la naturaleza y la sagrada escritura ahora vamos a tratar un par de puntos más sobre el plan original la cosmovisión de Génesis están entendiendo la cosmovisión de Génesis ahora del dicho al hecho hay mucho trecho tenemos que orar al Señor la mala dice que si queremos obedecer esto oremos al Señor el Señor va a abrir el camino nos va a decir dónde y cuándo y cómo la mala huella escribió el Señor nos ha amonestado aconsejado a salir de las ciudades por eso no debemos hacer más inversiones en ellas padres y madres dice ella cómo consideráis las almas de vuestros hijos estáis preparando los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial porque que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma qué importancia tienen el odio la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos dice la sierva del Señor ahora vamos a otro aspecto otro par de aspectos y terminamos no siempre estaré con vosotros menos mal que nadie dijo amén al principio Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer el matrimonio heterosexual con el propósito de la procreación un hombre con hombre no puede procrear una mujer con mujer no puede procrear Dios casó a un hombre con una mujer vamos a leerlo en Génesis 2 21 al 24 Génesis 2 21 al 24 hizo caer el sueño profundo sobre Adán hablando de Adán antes que él lo fuera creando y mientras él dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una no hizo otro hombre y la femenino la trajo al hombre dijo entonces Adán el hombre saben que cuando aparece la palabra Adán en Génesis 1 2 y 3 la mayoría de las veces se traduce hombre la palabra Adán en Hebreo así que podría decir aquí dijo entonces el hombre Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará ahora escuchen bien dejará quien el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne como estableció Dios el matrimonio heterosexual está claro ha cambiado el hombre el plan de Dios todo lo que Dios creó el hombre lo cambió no el campo la ciudad no el matrimonio heterosexual sino homosexual más adelante en esta semana vamos a hablar de Romanos el capítulo 1 donde dice cambiaron la gloria de Dios por la mentira no solamente el diablo ha cambiado el día de reposo Satanás ha cambiado todo el plan completo vamos a leer Mateo 19 4 al 8 para ver si en los tiempos de Jesús todavía el matrimonio debe la mujer dice en Mateo 19 4 ya lo leímos antes el respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio cuando el que los hizo cuando al principio y como los hizo varón y hembra cuantos géneros varón y hembra los hizo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre y entonces dicen pero Moisés permitió Jesús dice pero al principio no fue así la norma es el principio ¿cuál es el plan original de Dios para el matrimonio? cuatro puntos el matrimonio es heterosexual ¿está claro o no? un hombre y una mujer en segundo lugar el matrimonio es para todos los tiempos entre un hombre y una mujer es para todos los tiempos y usted dice ¿cómo sabe eso pastor? porque eso dijo el hombre dejará padre y madre Adán no tenía padre ni madre es decir el consejo era para los descendientes de Adán porque ellos sí iban a tener padre y madre ¿están conmigo o no están conmigo? es normativo en tercer lugar el matrimonio es monógamo no dice dejará padre y madre y se unirá a sus mujeres su mujer singular y el matrimonio es indisoluble a la vista de Dios porque dice Jesús lo que Dios juntó no lo separe el hombre el divorcio la fornicación la pornografía la poligamia el adulterio el matrimonio homosexual han destruido el matrimonio como lo estableció Dios el resultado el resultado ha sido la pobreza madres que tienen hijos y no los pueden sostener hogares desbaratados hogares sin padre y profundos problemas psicológicos ¿sí o no? solamente ustedes saben que es la verdad el plan de Dios era formar hogares con padre y madre el padre no puede desempeñar la función de la madre ni la madre la función del padre su constitución psicológica es distinta último punto en Génesis Dios estableció solamente dos géneros fui a Google se menciona 64 géneros en un lugar y en otro lugar 100 géneros con nombres rarísimos ustedes creen que la ciencia ha evaluado todos esos casos para ver si hay razón científica por eso no una persona dice ah yo soy esto ah si tú crees que es eso va pero va en contra del plan que estableció Dios de la cosmovisión adventista del séptimo día leamos Génesis 1 26 y 27 donde dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó ahora escuchen último punto no se pierda mañana porque mañana vamos a continuar estudiando esta cosmovisión original escuchen bien si la historia de Génesis no es literal si no ocurrió como dice la Biblia podemos creer que hay dos géneros sobre que se basa la idea de que hay dos géneros que leemos literalmente la historia de Génesis podríamos decir si el hombre llegó a existir por evolución que debemos vivir en el campo no eso se basa en una lectura literal de Génesis podemos creer que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer si la historia de Génesis no es literal no porque todo eso se basa en creer que Génesis 1 al 3 ocurrió tal cual como lo dice la Biblia y escuchen bien mañana vamos a estudiar esto la teoría de la evolución destruye el sábado todo lo destruye mañana vamos a hablar de otras cosas que la cosmovisión secular la cosmovisión mundana la cosmovisión evolucionista todo lo destruye porque si Dios no creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo que base tenemos nosotros para guardar el sábado la evolución destruye toda la teología de la Biblia y muchos adventistas se están contaminando con la cultura en vez de sostener la cosmovisión que Dios establece en el libro de Génesis hermanos y hermanas tenemos que regresar otra vez al principio debemos nosotros vivir en armonía con esto y Dios ha llamado a la iglesia adventista para llamar al mundo a regresar al plan de Dios para que puedan disfrutar de paz de tranquilidad de una vida feliz de una vida saludable de una vida sin grandes problemas psicológicos psicológicos y sociológicos que les parece es bíblico o sea en armonía con el espíritu progresista lo que hemos estudiado puro de la biblia ahora la pregunta es clave es si nosotros vamos a vivir en armonía con esto y si se lo vamos a proclamar al mundo si el mundo viviera de acuerdo al plan de Dios este mundo sería un paraíso sería maravilloso vivir en este mundo pero ya nadie respeta la vida nadie respeta el sábado nadie respeta el matrimonio nadie respeta la distinción de géneros nadie respeta nada porque se han extraviado de la cosmovisión original nosotros tenemos que llamar al mundo a regresar padre gracias te damos por haberes estado con nosotros esta noche te ruego señor que hables a nuestra conciencia a nuestro corazón danos el poder para implementar lo que hemos estudiado yo sé que no es fácil pero cuando seguimos tu voluntad el resultado siempre es bueno gracias te damos señor por esta multitud que ha venido esta noche te ruego señor que mañana esté tan lleno este lugar que no sé qué vamos a hacer pero estamos estudiando cosas solemnes gracias te damos por habernos acompañado y por responder esta oración porque te lo imploramos en el nombre de Jesús amén amén